En la luna de música se enseñan los clásicos, pero también... Dicen que soy brilloso, ya le he visto, me voy a encantar Por un amor sincero, por eso canto para olvidar Por eso son los negros, porque matan con su mirar Si no me miran muero, por eso canto para olvidar Ay, Julia, voy a abandonar, Julita, porque me dejan Ay, Julia, ay, qué bueno, Julita, que bueno es, Julita Julita, 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 Julita Ay, Julia, qué bueno, Julita, oye, qué bueno es, Julita Ay, Julia, voy a abandonar, Julita, oye, que bueno es, Julita Ay, Julia, voy a abandonar, Julita, oye, qué bueno, Julita Ay, Julia, voy a abandonar, Julita, oye, qué bueno es, Julita Hula, 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 un río sábado Hula, 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 hula ¡Ay, hula! ¡Este bueno, mamá! ¡Dónde es que jueves! Júlia, júlia, júlia... Oye que bueno va, oye a él que vuelve Vamos a gozar, vamos a cantar Júlia, júlia... Ura, 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 ura. Ura, 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 ura. Ja, these haemte Hö.